¡Suscríbete al canal! La comisión investigadora que se aprobó y el otro tiene que ver con el COVID-19 en la legislatura de Santa Fe. Empezamos por la comisión investigadora. Dale, en realidad la noticia hoy ha pasado por la Cámara de Diputados porque tal como estaba previsto, se aprobó, no por unanimidad, pero sí por mayoría, un proyecto que venía promoviendo Miguel Lipschitz y que plantea crear, originalmente se dijo una comisión investigadora, también haciendo una comisión de información y seguimiento, sobre el caso Poncia Sáenz y Ferjal, sobre la situación de estos dos fiscales que evidentemente han protagonizado una situación verdaderamente escandalosa que hoy investiga la justicia y que de hecho también ha tenido repercusiones políticas, las hemos seguido prácticamente durante toda la semana, con una suspensión y con otra renuncia con efectos destitutivos. Bueno, esta comisión fue aprobada en la tarde de hoy en la sesión de la Cámara de Diputados, votó en contra del peronismo, se actuó, cambiemos y el resto de los diputados votaron a favor. Bueno, ¿qué va a hacer esta comisión? Bueno, precisamente, indagar sobre estas dos personas, sobre estos dos fiscales, van a poder citar a diferentes actores, tomar la declaración, van a poder acceder a los expedientes, si así lo consideran, y van a tener que además presentar informes trimestrales ante la propia Cámara de Diputados para dar cuenta del trabajo que van a llevar adelante durante los próximos meses. Va a estar integrada por 11 legisladores, por 11 diputados, que van a representar precisamente a todas las bancadas, a cada una de las bancadas que tiene la Cámara de Diputados. Por eso se considera que va a ser una comisión plural. Bueno, y estos informes, como digo, van a tener que ser públicamente presentados también en su momento, una vez que se hayan terminado de elaborar, cada tres meses frente a la Cámara y también frente a los medios de comunicación. Esto es lo que, en términos generales, votó hoy por mayoría la Cámara. ¿Covid en la legislatura, en el Senado? No todavía. Por ahora lo que podemos decir es que hay dos senadores aislados que han tenido contacto... Espere, 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 espere. ¿Norte, centro o sur de Santa Fe? Sur, sur, sur. Los dos son del sur, lo hemos confirmado, son dos senadores que han tenido contacto con personas que sí son COVID positivo. Lo que debemos decir es que en el caso de los dos legisladores no tienen síntomas, no han debido todavía realizarse el hisopado, pero sí, en un caso, hay dos colaboradores de este legislador que tienen COVID positivo. Se espera el resultado del hisopado de un tercer colaborador, que es el que habría estado más cerca de este senador. En caso de que este tercero dé positivo, bueno, el legislador se deberá hacer el hisopado correspondiente. Y en el segundo caso, es en realidad un legislador que tuvo contacto con un funcionario que también dio COVID positivo en las últimas horas, razón por la cual, del mismo modo, sin tener síntomas, pero por, bueno, cuestiones de protocolo, aislados durante los 14 días que, bueno, indica precisamente la autoridad sanitaria. Así que sí, esto lo hemos confirmado, es uno de los datos de la tarde también. Dos legisladores, dos senadores del sur de la provincia de Santa Fe, aislados y a la espera de la evolución de las personas que son parte de los equipos y que en algunos casos ya tienen COVID positivo. Muy bien, Ivana, gracias. Sean muy amables, Ivana Fuchs, de Santa Fe. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.